Música Bienvenidos a un nuevo top de Halo Ines LOL, en esta ocasión con su amigo Halo Muchas veces en el lore show que hacemos con varios creadores de contenido los viernes en el canal de Jota Nos preguntan a los diferentes lore masters del juego ¿Cuál es la mejor forma de iniciarse en la historia de Runeterra? Cada uno tiene su propio concepto y versión, pero si les soy honesto En el caso que yo mismo tuviera que introducirme al lore de League of Legends En un mundo alterno en el que no conozco el juego Sé que la mejor forma de pescarme sería con una buena historia Las biografías de los campeones están bien Pero la mayoría de las veces la creatividad, originalidad y calidad artística Está en las obras individuales de los escritores a los cuales Riot Games encarga cuentos o novelas ligeras Durante el lanzamiento de campeones o eventos No voy a mentirles, es mi selección personal Y aunque obviamente obedece a los estándares que generalmente dictamina Mi fanatismo por la ciencia ficción, los dramas bien escritos y las historias de fantasía oscuras Es lógico que no les hice un top con las historias de mis mains o campeones favoritos Por el contrario, las historias que verán a continuación Tienen el común denominador de ser narraciones con un alto grado de calidad literaria Y en su mayoría no se preocupan por desarrollar la historia de un campeón o personaje específico del juego Sino que, en contraposición, usan el contexto y las condiciones propias de la historia Para envolvernos en la magia de algún lugar perdido de la Runaterra tradicional o alterna Porque también encontrarán historias que acompañaron lanzamientos de líneas de skins En todos los casos, son obras individuales, autoconclusivas Y que, a pesar de que te dejan con ganas de conocer más sobre esa región Y los personajes que involucran, no es necesario ahondar más en dicha trama específica Porque, a diferencia del resto de las biografías de campeones Los cómics, las cinemáticas o cualquier otro producto de universo Estas son historias que tienen valor en sí mismas Y no dependen de las otras obras para poder brillar Nos enamoramos de personajes que ni siquiera son importantes para campeones del juego Y posiblemente nunca sean campeones o personajes relevantes para el juego mismo Son solo eso, buenas historias Con ustedes, mi selección personal, producto de años trayéndoles resúmenes de esta página Los cuentos que más emociones e imaginación trajeron a mi impresionablemente joven de creador de contenido ¡Comencemos! Número 10. Ciudad de Hierro y Cristal Una de las historias más antiguas de universo Llegó con el lanzamiento de Piltover y Zone Como parte de la misma ciudad en la primera gran expansión de contenido en la página en el año 2017 Cuando fue lanzada Camille por Piltover y Warwick fue rediseñado por Zone Esta historia cuenta con las aventuras de unos huérfanos saunitas Cuya maestra y cuidadora es una artista de la zona de Entresol El punto medio entre el distrito rico y el distrito miserable Me encanta porque es una excelente inmersión en la que sientes que Piltover es una ciudad viva repleta de arte y cultura Pero al mismo tiempo su opulencia e intelectualismo genera a estas diferentes clases sociales que difícilmente tienen un solo culpable Es la historia que me hace coronar al lore de Piltover como el mejor escrito del juego Porque es el más realista en términos sociológicos Mientras la mayoría de regiones se soportan en errores tomados por unos pocos líderes Darwil y Swain en Noxus, Silas y Jarvan en Demacia Las diferentes matriarcas de Freljord o Asina y Shurima En Piltover la ciudad y sus problemas son endémicos y están arraigados a su sociedad de una forma que es imposible de resolver con simples reformas al sistema Creo que personalmente me identifico con esta historia llena de aventuras y drama Porque yo personalmente he trabajado para el estado de una ciudad con un alto grado de pobreza Y es una experiencia que aquellos que no han vivido siguen creyendo la mentira de que todo depende de que simplemente el gobierno se haga más afable y empático con el pueblo La pobreza, ignorancia y el subdesarrollo son problemas producto de muchas variables que un campeón, héroe o villano no tiene por qué cargar con el peso de su entera responsabilidad Número 9, Regreso a casa por Michael Duo Esta es una historia del último maestro Wuju, G, mi campeón de mayor maestría Porque en el juego es muy fácil escalar todas las divisiones hasta platino Spameando únicamente su Q y viendo la pancarta de victoria Llevo ya 6 temporadas haciéndolo y no encuentro un método más efectivo Y eso que se los dice un main support Pero a diferencia de la repelencia que le toman las personas a este personaje Por su efectiva forma de acabar con tus sueños para subir en Ranked Es por lejos uno de los cuentos más nostálgicos, tristes y en general emotivos que he leído sobre algún personaje del juego Pueden existir muchas historias de la guerra que Noxus le llevó a Honia Pero la charla de G con la tumba de sus padres te rompe el corazón Te recuerda que en el imaginario de que estos personajes existieran Por mucho que nos gusta ver pandemonium y masacres sádicas con demonios o dictadores Las verdaderas víctimas de una guerra no lo ven así La muerte de sus seres queridos y amigos son protagonistas de sus propias historias Como esta historia del último maestro del arte Wuju Número 8 Mareas de Fuego por Graham McNeil La primera novela de McNeil sobre el mundo fantástico de Runaterra Sin lugar a duda uno de sus mejores trabajos La historia que nos revelaron capítulo a capítulo Durante el mejor evento que ha realizado el juego alrededor de un retrabajo No solo delimitó y relanzó la historia de Aguasturbia Sino que además le dio el status quo a sus personajes mas importantes El primer y mas ambicioso crossover de League of Legends Y una lectura obligatoria para los fanáticos de sus historias No es necesario ser un fan de las historias de piratas como lo soy yo Para quedarse completamente atrapado con las intrigas y traiciones De los bucaneros mas peligrosos de la ciudad portuaria de Aguasturbia Difícilmente superable por su secuela La sombra y la fortuna Y eso que tenían fantasmas y muertos vivientes en esa segunda novela de McNeil Para con el archipiélago De nuevo el genio detrás de la saga de Warhammer Pero esta vez para llevarnos al desierto que habían conquistado Los dioses ascendidos enloquecidos por el poder y la eternidad sobre mentes mortales Este es uno de los mejores ejemplos de casos en los que Una buena historia de League of Legends no contiene ni siquiera un campeón dentro de su desarrollo Y aún así es mejor historia que la mitad de las biografías individuales dentro del juego Nuestro protagonista es Tahanari El ascendido Darkin Pantera quien junto al aspecto del crepúsculo de entonces Misha Reúne a la mayoría de sus hermanos Darkin tras muchas décadas de guerra En la que usaban a los humanos como simples peones en sus juegos de poder interminables Ver la locura que ha provocado el vacío sobre las mentes de estos ascendidos Que alguna vez fueron los héroes del imperio shurimano Sobre las ruinas de Nerima Thet es maravilloso, literal Una historia sobre un debate entre la comunidad Darkin cuando aún vivían Y la razón por la cual se extinguió esta raza Me encanta esta historia porque traza muy bien la diferencia cultural y geográfica Del vivir en el continente del sur, el shurimano Con problemas como los ascendidos, los Darkin y los avatares de Targon sueltos por todas partes En comparación a las historias del norte en Valorant Lleno de bárbaros vikingos y caballeros paradines o guerreros Un poco más estereotípicos para mi propio gusto Número 6 El hombre de la sombra sonriente por Jared Rosen Sé que por allá en los años 2003 y 2014 en las oficinas de los creativos de Riot Debía haber sido toda una catástrofe el haber tenido que tomar la decisión De abolir del todo los campeones basados en westerns Es decir, los vaqueros El popurrí ecléctico de historias que permitían a los creativos hacer de Runaterra un mundo rico en tonos y estilos No logró adoptar de forma efectiva el salvaje oeste americano Aún así, cuatro años después, esto cambiaría con el relanzamiento de la línea de aspectos High Noon Gothic Que traduce un juego de palabras que usan la hora acordada por los vaqueros para los famosos duelos de carabina El mediodía con el estilo gótico contemporáneo Esa corriente cultural que nació en los años 80 Que apropiaba las historias de vampiros, demonios y en general a la oscuridad del cristianismo occidental Para hacer obras transgresoras y rebeldes Nunca pensé que Jared Rosen retratara de forma tan vivida e interesante Esta mezcla tan peculiar de estilos Vaqueros demoníacos y el apocalipsis bíblico Pero si hubiese ocurrido en un hipotético viejo oeste Por esos años en los que dicha nación estaba en una sangrienta guerra civil Muchos campeones en su versión western participan Incluyendo a la inexistente skin de Carthus Predicador En esta oscura historia repleta de referencias al satanismo Combinado con las características películas que dirigió Sergio Leone en los años 60 Quise partir este video en dos Porque en verdad quiero hablar sobre mi crítica personal a estas historias Y el por qué creo que son las mejores historias del mundo de League of Legends que alguien pueda leer Mañana te traeré la segunda parte con mi top 5 Los primeros puestos y varias menciones honoríficas que si bien no creo que logren quitarle a alguna de estas Que ya nombré su lugar en el top 10 me debatí bastante en incluirlas y valen la pena dentro de las categorías que les presenté a la hora de decidir Por encima de los gustos personales por personajes o regiones Si te gustó este video espero que me regales un like y que te suscribas para más contenido del lore de League of Legends Si no quieres leer ninguna de estas historias cabe aclarar que cada una tiene su video en este mismo canal Pero preferiría que les dieras la oportunidad en su versión literaria Difícilmente en un video de resumen se logran captar todos los matices que le dieron los escritores a sus respectivas obras Así que no siendo más su amigo Hilo se despide gracias y hasta la próxima